Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más You're listening to my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez You're listening to my dad, DJ George Flashback Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho You're listening to my dad, DJ George Flashback Andan por la calle sin ninguna dirección Gente que va y viene sin pensar en lo que son Viven de noticias, de potes y el sol Lloran desolados frente a la institución Bésame, bésame mucho La razón escondida en la caja del televisor Mira donde va tu identidad Dentro de un anuncio de publicidad Mira lo que se hace con la razón Escondida en la caja del televisor Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber por qué esta mañana Siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron No te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Te comienzo a desaparecer En la soledad de un día como hoy En que no estás Y que, y que, y que, que puede ser peor De lo que vivo el día de hoy Y que, y que, que puede pasar Ya no puede dolerme más Y que, y que, y que, y que Si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Y que Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber por qué esta mañana Siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron No te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Te comienzo a desaparecer En la soledad de un día como hoy En que no estás Y que, y que, y que, y que, que puede ser peor Que lo que vivo el día de hoy Y que, y que, que puede pasar Ya no puede dolerme más Y que, y que, y que, y que, y que Y que, y que, y que, y que, y que, y puedan変er ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde? 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 No importa si pudiste Lastimar mi corazón ¿Dónde? 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 Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder Cuando se ama, cuando se ama Cuando se ama El amor sabe mejor sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelgas los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de ahora Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras You're listening to my dad DJ George Flashback ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi estoy bien o mal Casi puedo reír Casi puedo llorar Preguntas por mí Por curiosidad Quisiera decir Te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback Porque ya no estoy aquí Morí, morí, morí Y alguien que te fuiste así De mí, no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí You're listening to my dad, DJ George Flashback Porque ya no estoy aquí 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 Yo ya no estoy aquí No estoy aquí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Hay cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior De que seguirme suena lógico, he mordido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico, he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Que tan cerca aunque estés tan lejos You're listening to my dad, DJ George Flashback A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono, se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Que todo es perfecto cuando te siento ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, no, no Ladies and gentlemen I'm DJ And I'll show you The Spirit of the Wino And I'll show you The Spirit of the Wino Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The Spirit of the Wino And I'll show you The Spirit of the Wino And I'll show you The Spirit of the Wino And I'll show you The Spirit of the Wino Gracias por ver el video. 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 Gracias.